hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial donde trabajaremos este corazón con maldines los invito a que sigan este paso a paso y si este vídeo resulta útil para ustedes no olviden suscribirse a mi canal para que de esta manera puedan estar atentos a próximos vídeos entonces como materiales vamos a estar necesitando únicamente unas tijeras este es nylon este nylon rígido calibre 0.25 y tiene una medida de 40 centímetros vamos a trabajar con 12 balines número 4 y voy a trabajar con un balín número 3 iniciamos el tutorial tomando entonces el hilo vamos a ubicar las dos puntas derecha e izquierda vamos a pasar por el hilo de la izquierda por este voy a pasar 4 balines 1 2 3 4 y el balín número 4 lo voy a sostener de esta manera para cruzarlo con el otro hilo con el hilo de la derecha va a quedar así tomo de las dos puntas entonces las igualó bajo este balín y vamos a obtener acá esta figura de 4 ahora vamos a pasar por el hilo de la derecha 4 balines así así entonces con este mismo hilo voy a atravesar el balín número 1 este lo voy a atravesar entonces lo voy a sostener y con el hilo de la derecha paso de izquierda a derecha atravesando este balín miren vamos a obtener esta figura de 4 también esto mismo que hice con el hilo de la derecha lo voy a hacer ahora con el hilo de la izquierda es decir voy a pasar 4 balines también y de la misma manera el balín número 1 este lo voy a atravesar con este mismo hilo de derecha a izquierda entonces este hilo este hilo atraviesa este balín número 1 así queda armada esta figura y la acercamos a esto entonces entonces van a quedar estas figuritas las cuales vamos a acomodar porque acá ya tenemos prácticamente casi que el diseño de el corazón si tomamos vamos así si entonces por el hilo de la izquierda voy a pasar este balín número 3 el más pequeño lo sostengo lo sostengo y lo voy a cruzar con el hilo de la derecha así tomo de las dos puntas bajo y esto va a hacer que se una este corazón quedamos de esta manera entonces ahora este hilo de la derecha va a atravesar este balín de la derecha el balín de abajo y el balín de la izquierda sale por este balín si ahora lo voy a sostener acá y vamos con el hilo de la izquierda este el cual el cual va a hacer lo mismo pero de izquierda a derecha atraviesa este balín de la izquierda el balín inferior y el balín de la derecha y ahora vamos a quedar de esta manera miren miren ahora este hilo de la derecha va a pasar por este balín atraviesa este balín este balín este balín este balín y sale acá 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 sostengo paro y voy a tomar ahora el hilo de la izquierda este de la izquierda este de la izquierda va a hacer lo mismo va a atravesar este balín este 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 para encontrarse acá con el otro hilo y 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 acá nos vamos a encontrar entonces con los dos hilos entonces entonces antes de cerrar vamos a acomodar acá bien los balines que nos queden en forma así deben quedar y vamos a hacer un nudo sencillo cruzamos pasamos una vez y este primer nudo no lo vamos a asegurar tanto y el siguiente lo pasamos una vez y lo pasamos dos veces por la argolla que hemos hecho bajamos y aseguramos y va a quedar algo así entonces tomamos uno de los hilos y lo vamos a pasar por en medio de alguno de los balines que estén enseguida podría ser este y vamos a sanar el hilo de manera que el nudo se esconda en este balín que quede escondido vamos a cruzar una piedra más o un balín más esto lo hacemos con el fin de alejar los hilos de donde tenemos el nudo para que no se vaya de pronto a soltar fácilmente y el hilo de la izquierda también lo atravesamos por unos cuantos balines de pronto dos balines podría ser entonces uno dos dos y bueno acá ya podemos entonces cortar los hilos que nos sobren y bueno así va a quedar este corazón el cual pueden ustedes emplear para diferentes proyectos acá pueden pasar la argolla por esta de la mitad como también pueden pasarla por este que queda este balín que queda en la esquina y va a quedar el corazón como dije de esta manera miren acá pueden apreciar pues el tamaño y así finalizamos entonces con este tutorial muchísimas gracias por estar atentos a este paso a paso muchísimas gracias por suscribirse a mi canal por sus comentarios y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video en un próximo video